La organización sindical es lo que hará posible esto. Y para prueba de ello, hemos logrado apoyar la formación de un nuevo sindicato en el sector de Barraca de Grano, con la gran riqueza que está generando eso en esta zona del país, como con la soja, con el sorbo. Y bueno, trabajadores que nunca se habían sindicalizado, hoy tienen su sindicato y por primera vez están negociando con la empresa en una mesa bipartita. Y bueno, creemos que esos son avances y creemos que esos también son ejemplos que hacen a que los demás trabajadores de Flores se animen. Gracias, Nacería. Y para la palabra de Nacerio Pedreira, como decimos, integrante de la mesa sindical del departamento de Flores. Fue el vicisieguro, su corresponsal nacional es de Flores. Bien, gracias, Luis. Estamos en las once y tres minutos, aguardando nuevos contactos al pie del estrado y escuchando también vivencias de gente de nuestro pueblo a propósito de este primero de mayo. Dice el poeta Enrique Amorín. Y encendió la pipa en medio del patio. Hojas otoñales siguieron sus pasos. Por la calle sola se alejó cantando, como un libro viejo cerrando las manos. Primero de mayo. Amigas y amigos, feliz primero de mayo. Les habla Ángela Tienza. Por ahí ustedes me reconocen como anfitrión de ese programa de los jueces de mañana, el Jardín de las Delicias. Y acá estamos en este primero de mayo, que festejamos todos juntos porque todos somos trabajadores. Ustedes me conocen a través de este programa, pero bueno, yo soy empleado bancario hace muchísimos años. Y el primero de mayo significa una fecha muy especial para todos nosotros, gente trabajadora. Para mí el primero de mayo es el recuerdo de siempre, de ir el primero de mayo del año 83. Nosotros vivíamos a escasas cuadras del Palacio Legislativo. Mi padre bancario también en esa época. Y yo con 20 años lo acompañé a celebrar ese primero de mayo tan pero tan especial. Por eso para mí hablar del primero de mayo es el recuerdo de estar con mi padre, acompañándolo a festejar el primero de mayo. Y el recuerdo, increíble, es una anécdota muy nuestra, de la familia, que metiéndonos entre toda la gente, caminando terminamos cercanos al frente donde estaban las madres de desaparecidos y ayudando a aportar una de las pancartas a una de las madres que estaba cansada en un momento y mi padre ayudándola. Ese es el recuerdo que tenemos en la familia. Obviamente también ahora que mi papá falleció poquitos años después, y bueno, cada primero de mayo en que uno a estas alturas por ahí no acompaña físicamente muchas veces, pero obviamente siempre está presente, cuando uno puede ir con la familia en algún momento, lo toma como una circunstancia especial, como una circunstancia de encuentro familiar, por esto que estamos hablando. El primero de mayo es el encuentro entonces de la familia, de la familia trabajadora, de la familia de todos los uruguayos, y por eso lo festejamos todos juntos, y por eso también aprovechamos este momento para saludar a todos los trabajadores como uno. Un gran abrazo para todos y un felicísimo primero mayo, y que les quede rico el asado. Un gran abrazo para todos. En el Día Internacional de los Trabajadores, la Asociación de Funcionarios del Sodre se adhiere a esta conmemoración y saluda a todos los trabajadores uruguayos. Bien lo dijiste, Robó, la única aristocracia que existe es la del obrero, la del hombre que trabaja. Los invitamos a reflexionar juntos sobre la necesidad de la unidad, la organización y el fortalecimiento de la herramienta sindical como medio para alcanzar nuestros objetivos de un país más justo y solidario. Unidad, solidaridad y lucha. A Fusodre, COFE, PIT CNT. Seguimos avanzando en la mañana, seguimos acercándonos a los actos que van comenzando, ya está en marcha, recién escuchábamos el acto que se organizó en la ciudad de Trinidad, en la plaza Walter Echeverría, desde allí nos lo reportaba Luis Alejandro Elisburu, desde el departamento de Flores. Es la primera vez que el presidente de la República, don José Mujica, pasa el primero de mayo, tierra adentro. Ayer estuvo compartiendo, 30 de abril, el Día Nacional del Trabajador Rural, una gran cobertura de nuestro corresponsal en Tacuarembó, Jorge Saavedra. Bienvenido, mi amigo. Feliz Día de los Trabajadores. Igual, Ricardo, muchas gracias por los conciertos. Bueno, estamos aquí, a la espera de que comience este acto que se ha atrasado, porque está lloviendo en Tacuarembó, el mal tiempo está desde la madrugada, no fuerte, pero está inestable en el tiempo, y el acto que estaba previsto en la plaza 19, la principal de Tacuarembó, plaza 19 de abril, frente a la intendencia departamental de la jefatura, fue pasado para el Club Oriental, que está exactamente a una cuadra y media, Ignacio Cerrado, y aquí estamos, recién se está armando la amplificación, y van a haber cantores locales para posteriormente realizarse el acto protocolario, obviamente laboratoria, por parte de un representante local y otro nacional del PIC-CNT. Esto será a partir de 12 y media, se calcula, según lo que nos ha dicho la organización hace minutos. Lo que queremos destacar es que el presidente de la República, José Mujica, se quedó aquí en Tacuarembó, se quedó aquí en Tacuarembó, concretamente en el domicilio particular, en la chacra del doctor Ciro Ferreira. Es habitual que Mujica opte por compartir y quedarse en el domicilio del doctor Ciro Ferreira. Allí lo hace en su casa, según ha dicho, justo se siente en la casa de un amigo, y el doctor Ciro Ferreira nos decía que, bueno, hemos estado en contacto con él hasta hace pocos minutos, que generalmente no tratan temas de salud o temas vinculados con la política, sino que hablan como viejos amigos o como antiguos amigos de temas que tienen que ver de la realidad internacional o cosas que no son puntuales o que puedan traer dolor de cabeza al presidente de la República. En definitiva, se espera la llegada del primer mandatario antes del mediodía para dar inicio a este acto que seguramente reitero, sobre doce y media, será la parte bratoria. Bien, gracias Jorge. Un abrazo Ricardo, hasta luego, chau, chau. Hasta luego, mi amigo. Estamos en las once y diez exactamente. Continúa el show artístico previo a la oratoria que se desarrollará en el acto central del PIT-CNT aquí en Montevideo. Los hay en distintos puntos del territorio nacional, como les veníamos señalando a ustedes. Estábamos en contacto ahora con Jorge Saavedra. Estuvimos en contacto con nuestro corresponsal en Trinidad, Luis Elisguru. Estaremos en el correr de los próximos minutos. Ya también lo habíamos estado con Bruno Dansoff. Es otro de los actos que había tenido una cierta demora ahí en la Plaza Independencia o Plaza Artigas de la Ciudad de San José. Decíamos que estaremos en contacto con la Ciudad de Minas y con otros puntos del territorio nacional, como ser la Plaza Primero de Mayo en la Ciudad de San Carlos. Allí estará la cobertura de nuestro corresponsal nacional en Maldonado, Carlos Guerraperi. Pero volvemos ahora con la señora Mónica de León. Sí, Ricardo. Estamos con el diputado Pablo Andala. Nos vamos a retirar un poquito de los parlantes para poder conversar. Se encuentra aquí presente en el acto del primero de mayo y vamos a conocer de primera mano el diputado. Gracias. Estamos en vivo para Radio Uruguay. ¿Primer aviso o viene siempre el primero de mayo? No, no. En los últimos años se ha vuelto una costumbre para mí, fundamentalmente, de que soy legislador. Aunque antes de hacerlo también vine en más de una oportunidad. Nosotros reconocemos en este acto un punto de referencia y en el pincel que esté un actor muy importante de la vida nacional. Veniendo que decir que estemos de acuerdo con todo lo que aquí se diga pero seguramente estaremos de acuerdo con muchas cosas que aquí se digan y desde ese punto de vista creo que como representante de la ciudadanía y como además integrante de la Comisión de Asuntos Laborales me siento la necesidad de venir luego con gusto. ¿Conoce los contenidos de la programa de hoy? Por supuesto que no. Simplemente he conocido las versiones que trascendieron en cuanto a por dónde vendrían los discursos pero van a ser tres discursos que probablemente sean distintos con estilos diferentes complementarios entre ellos los escucharemos con mucha atención y después sacaremos la conclusión. ¿Está de acuerdo con que el PICNT venda productos de almacén a menor precio? Ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo creo que el PICNT quiere ir por ese camino puede hacerlo pero considero que obviamente en la medida en que este emprendimiento prospere tendrá que ser un emprendimiento formal tendrá que pagar todos los impuestos tendrá que cumplir con todas las normas para no caer en la competencia informal o en la informalidad que perjudica al pequeño comercio que están instalados de todas formas creo que es un planteo muy ambicioso yo no sé cómo habrán de implementarlo porque para que sirva de este testigo tendrán que abrir puestos de distribución en todo el país y en todo Montevideo ojalá no lo distraiga el PICNT ese esfuerzo de la tarea principal que tiene el PICNT que representar a los trabajadores pero vamos a ver cómo evoluciona esta idea Estado, a tu criterio ¿cuáles serían las reivindicaciones que no podrían pasar en un discurso hoy? El salario y el trabajo la generación de fuentes de trabajo sin duda que es una reivindicación permanente y mejorar la calidad del trabajo yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en la generación de empleo ha caído la desocupación pero no ha mejorado la calidad del trabajo el propio PICNT ha dicho que vivimos en el Uruguay de los 10.000 pesistas el mercado de trabajo fundamentalmente está dominado por trabajadores que no superan los 10.000 12.000 pesos por mes y con el costo de vida que tenemos esa plata no alcanza para vivir estamos de cara a una ronda salarial yo creo que es indispensable que el salario se ponga por encima de todo y estoy seguro que lo van a hacer hoy porque lo han venido haciendo tanto en el sector público como en el sector privado es decir defender en un esquema de crecimiento de la inflación las pausas salariales que permitan no perder poder de compra para los trabajadores escuchaban ustedes al diputado nacionalista Pablo Abdala uno de los integrantes de la oposición que se encuentra aquí junto con el diputado también colorado Fernando Amado con quien vamos a hablar en unos minutos gracias gracias la señora Mónica de León directamente desde la plaza primero de mayo nos vamos ahora tierra adentro con Emilio Martínez Muracioli nuestro corresponsal nacional en Florida acto en la plaza de los trabajadores estaba previsto para las once ya empezó mi amigo no no muy buenos días y feliz día igualmente estamos recién probando el audio aquí en la plaza de los trabajadores es un avance a la sede de ADEOM Florida en la plaza también llamada Wilson Montigrané doctor Wilson Montigrané que fue el primer presidente de ADEOM Florida la proclama local va a tener en este en este acto que para el cual ya hay unas 100 personas esperando que que comience hay una militante por ejemplo Nadir frente a amistad repartiendo volantes con la letra de la internacional porque dice cada año cuando se va a cantar nadie la sabe así que repartimos la letra para que todos la puedan cantar mientras que un dirigente sindical yo sinceramente no sé la letra de la internacional yo conozco gente Emilio que necesita que esté alguien al lado cantando y entonces la va recordando la letra de la internacional también tenemos conocidos comunistas y socialistas que preguntan cuál es el puño que tienen que levantar para cantarla así que bueno en ese escenario estamos aquí en Florida donde la próxima va a tratar sobre todo dos tres aspectos uno es el de el incentivo a los trabajadores sobre todo de la actividad privada a sindicalizarse por otro lado el reconocer el esfuerzo realizado por los trabajadores de la curtiembre Kindale que a través de una cooperativa han podido sostener ya durante más de un año y con creces la actividad de lo que fue la 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 cooperativa el aire la 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 se celebró el otro día el primer aniversario efectivamente con la presencia del presidente José Lujica y por otro lado bueno la futura cooperativa la cooperativa que existe como cooperativa pero que no las dos trabajadores del campo los rurales que ayer tuvieron su día y saludamos recordemos que se iba a vender a capitales privados esa venta no se formalizó porque no accedieron al crédito del banco los trabajadores del campo los rurales que ayer tuvieron su día y saludamos y también esos tres itens van a ser esos tres itens perdón van a ser los que va a manejar la proclama local que nos narró en parte el integrante del ZUNCA local Aníbal Galeano gracias Emilio bueno muy buena idea entonces esta militante del Frente Amplio en repartir una página con lo que es la letra de la Internacional Socialista departamento vecino a Florida es La Valleja si los hay Fernando Bonón bienvenido desde la Plaza Libertad feliz día de los trabajadores mi amigo feliz día y buen día para todos ustedes y para todo el Uruguay bueno está comenzando a esta hora el acto previsto por la intersindical de La Valleja está actuando el dúo Animaná en una plataforma hecha arriba de un viejo camión Belfort en la chata del camión improvisado como todos los años en el callejón Vidal y Fuentes que queda con la espalda a la catedral de la ciudad de Minas y el frente Plaza Libertad donde está la estatua general Juan Antonio La Valleja una mañana gris y que ha concentrado a unos 200 trabajadores este año en torno al acto convocado para este primero de mayo la oratoria va a ser dentro de un ratito se nos ha anunciado de que son varios los dirigentes que van a hacer uso de la palabra porque se resolvió que este año al menos los sindicatos con mayor representatividad de trabajadores en el departamento de La Valleja tengan un espacio de unos 5 a 7 minutos pero el hecho principal sin duda o el tema principal es el de la vivienda que si bien lo va a acotar el dirigente del ZUNCA Miguel Ramírez es algo que afecta a todos los trabajadores tiene que ver con las cooperativas de vivienda la falta de construcción y sobre todo el ordenamiento territorial y ahí van a apuntar un reclamo hacia la intendencia de La Valleja que es la que debe realizar este ordenamiento y además el trabajo conjunto con OCE y UTE por los servicios públicos básicos que se necesitan para poder construir porque hay una decena de cooperativas que están esperando por los terrenos y por ese ordenamiento territorial básicamente o el tema más importante de la jornada además de otros como salud educación y más que se van a estar tocando también en gracia fernando si no no les quería comentar que eso va a ser y bueno también se espera como todos los años la presencia de algún dirigente nacional y que hará referencia a los temas que se hablarán desde Montevideo lo que te iba a decir fernando que el tema del ordenamiento territorial es uno de los inconvenientes que se da creo que con mayor asiduidad en todo el territorio nacional sí ellos lo que reclaman básicamente el problema más grande está centrado en el saneamiento hoy se obliga y bueno acá en Minas dicen que los terrenos que han sido seleccionados para poder construir cooperativas de vivienda o levantar cooperativas de vivienda están lejos del saneamiento si la intendencia no se hace cargo tendría un costo de alrededor de 150 dólares el metro para llevarlo en algunos casos hay que construir 500 600 metros de cañería para poder acceder a ello y es algo que se lo transmiten o se lo transportan a la cooperativa pero después en el caso de Osea a través de las tarifas de alcantarillado lo cobra de por vida entonces bueno en Minas está trancado en parte el desarrollo de las cooperativas de vivienda específicamente en ese punto Fernando muchas gracias a la orden seguimos desde acá bien gracias hasta luego Fernando Bonón nuestro corresponsal nacional en la ciudad de Minas en el departamento de La Valleja ahora nos vamos al electoral estaba lloviendo nos decía Jorge Saavedra Antacuarembó en Paisandú ¿cómo está Jorge Blanc? buen día feliz día buen día feliz día compañeros bueno acá llovió sí también durante gran parte de las primeras horas de la mañana eso llevó a que las autoridades departamentales del PICNT cambiaran el lugar donde se iba a realizar el acto que era la plaza constitución la plaza más céntrica de la ciudad de Paisandú en estos momentos el acto se va a realizar en la sede del sindicato de la fábrica Paicueros de la empresa Paicueros se están leyendo ahora telegramas de adhesión lo que se tenía previsto también era que actuaran algunos grupos musicales antes de la lectura de la proclama a nivel departamental por lo que entiendo de que esto se va a atrasar bastante creo que la parte oratoria comenzará seguramente sobre el mediodía pero lo cierto es que hoy a las 10 de la mañana se realizó sí, eso sí se realizó un homenaje en el cementerio central aquí en Paisandú donde descansan los restos del dirigente histórico del PICNT José de Lía que como ustedes saben están digamos descansan aquí en el cementerio central Sanducero eso sí se hizo un homenaje en su nombre a todos los ex dirigentes del PICNT de la central PICNT ¿Hubo oratoria ahí Jorge? No generalmente no hay oratoria en ese tipo de ceremonia sino que simplemente se deposita una ofrenda floral y luego ya digamos un poco tiempo después se hace el acto central estaba previsto a las 11 de la mañana aquí en Paisandú en Plaza Constitución pero que debido a lo amenazante que estaba el tiempo que había llovido en las primeras horas de la mañana se decidió por seguridad incluso ahora está muy nublado está muy amenazante el tiempo aquí en Paisandú se decidió hacerlo como ya se hizo el año pasado recuerdo en la sede del sindicato de la unión de trabajadores de Paisandú y eso queda ¿dónde? Eso queda en la zona industrial de Paisandú muy cerca de la zona industrial o sea están casi todos los sindicatos las sedes de los sindicatos de la fábrica de Paisandú justamente una de las reivindicaciones que hoy tiene a nivel local el Pizanete es que la avenida que digamos tiene como zona industrial del Paisandú que hoy se llama Avenida Salto una parte de esa avenida lleva el nombre de Pedro de Mayo homenaje precisamente a los trabajadores sanduceros y a la cantidad de industrias que tuvo sigue teniendo todavía afortunadamente Paisanduno ahí está bien entonces queda la puntualización registrada Jorge se cambió de plaza constitución a la sede del sindicato Paiscueros exacto en este momento se está haciendo lectura de telegramas recibidos por motivos saludos recibidos por motivos del día y seguramente después vendrá una parte artística que va a ser breve si no se habían dicho y luego si ya comenzará con la lectura de la proclama del día de hoy del Pizanete bien gracias Jorge no a ustedes por favor el señor Jorge Blanc nuestro corresponsal en Paisandú de sus pueblos de sus olvidos de sus manteles desde sus baldíos dice el poeta Enrique Morín rosas renovadas en ocasos bravos noches de la imprenta sudores lunados rojos fueron siempre la aurora y el parto el nieto ya lee el viejo lebraco primero de mayo soy José Luis Porto profesor de historia participo en la aldea Solora y bueno quería hacerle llegar primero que nada un saludo a todos los trabajadores de su día y bueno para mí el primero de mayo es un día muy especial es un día que me recuerda a personas de mi familia muy muy cercanas en cuanto a lo laboral y a lo que me han formado un padre un obrero cooperativista de transporte que no participaba del primero de mayo pero era su día de descanso y mi tío preso en la dictadura por militante sindical con quien siempre tuvimos la mayor afinidad y que por supuesto siempre para mí el primero de mayo el acto en sí es una fiesta porque es un reencuentro por los compañeros que uno lo ve por esta dinámica en la que uno vive porque uno pasa por lo general hace unos días preciosos cuando uno disfruta de las horas la familia es una verdaderamente una fiesta los trabajadores y bueno y después de escuchar lo que es la proclama del pichón del té y de ahí en adelante seguir con lo que se va a marcar en la ruta de la lucha muy salud un trabajador una sola bandera como una sola bandera como una sola bandera por hoy el día es nuestro y ya se ve la gente que en tantos países se encuentra se busca morir una calma y asustar recuerdos vagos de un chicago que mayo no deja olvidar por hoy son miles que están llegando más miles no son suficientes y un día no puede bastar si es hoy si es nuestro primero de mayo hay un profundo dos días de quien son hay diversas celebraciones en distintos puntos del planeta de este primero de mayo en España miles de personas dice la información procedente desde la madre patria muchas más de las que se esperaban teniendo en cuenta el mal tiempo allá también miren ustedes y el largo feriado en la comunidad madrileña se dieron cita en la puerta del sol para reclamar una nueva política económica centrada en el crecimiento y el empleo y para decir no a la austeridad y los recortes también recibimos información procedente de la Habana pues Cuba celebra el primero de mayo con un homenaje este año a la figura del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez la convocatoria hecha por la central de trabajadores de Cuba dice que este día del trabajador lo dedicarán a recordar la memoria de quien calificaron como un amigo entrañable de la isla nos vamos ahora al Olimar Marco Rivero muy buen día hoy en 33 buenos días desde la plaza 19 de abril donde se está llevando a cabo en estos momentos el acto en una emulación de primero de mayo con una nutrida presencia de público presencia de diferentes sindicatos que incluso algunos con consigna el caso de Poemia que tiene una pancarta que reclama salarios dignos que el gobierno no retenga la inflación a costa de nuestras mejoras salariales en fin una buena presencia de público esta mañana aquí en la plaza 19 de abril donde acaba de dar comienzo de este acto del primero de mayo se espera que dentro de los distintos reclamos que se van a plantear a nivel local se presenten algunas situaciones que tienen que ver con el liceo departamental por ejemplo que ha sido objeto de reclamos por parte del sindicato de secundaria a raíz de las malas condiciones en que se encuentra el edificio ha habido una serie de reclamos que se han planteado y que han llevado a una amenaza muy seria de clausura del establecimiento que en definitiva no se concretó a raíz del acuerdo al que se llevó en su momento pero está haciendo uso de la palabra en estos momentos el presidente de la departamental del PINCNT Ángel que está dejando su mensaje aquí en Brasil lo decimos Luis Batalla presente Mario Uren presente Manuel Peredo presente salud compañeros el último tramo de sus expresiones recordando a mártires de 33 que fueron caídos en el marco de lo que fue la situación de la dictadura aquí en el departamento personas que trabajaron por el movimiento sindical y que hoy ya no están es el turno ahora de Francisco Basilda quien fuera presidente del sindicato de la minera Aratiri y que seguramente va a dar la pauta de los temas departamentales en el marco de este acto de primero de mayo bien gracias marco el señor marco rivero directamente desde la plaza 19 de abril en la ciudad de 33 vamos al otro lado del territorio nacional con gabriel monteagudo nuestro corresponsal en colonia más concretamente en carmelo bienvenido gabriel buen día buenos días feliz día para todos compañeros efectivamente nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de carmelo más precisamente en el puerto comercial de la ciudad de carmelo donde se encuentra el espacio primero de mayo en donde en estos momentos 24 gremios desde la ciudad que integran la mesa intersindical se encuentran realizando el acto conmemorativo de este primero de mayo mucha gente en esta mañana gris pero muy cálida en carmelo y este en estos momentos se encuentran los oradores realizando haciendo uso de la palabra con una proclama fundamental que es en carmelo la situación de los trabajadores de las empresas tercerizadas con situaciones puntuales como las que ocurren están ocurriendo en la salud pública y en varias empresas tercerizadas aquí que tienden a trabajadores como ya lo hemos ido adelantando en las ediciones informativas que tienden a trabajadores sin pagar sus aportes y que han sido denunciados ante el BPS por estas situaciones esta es parte de la proclama y esto involucra a muchos trabajadores aquí de carmelo y es lo que la proclama que está hoy aquí en el orden en el primer punto del orden del día pero también pero también hubo lugar para recuerdos en carmelo y una situación especial fundamentalmente teniendo en cuenta lo que pero nos falta mucho el caso Parrini que fue uno de los casos que estuvimos tratando hoy es un caso paradigmático para la justicia porque la propia los propios jugadores militares reconocen el maltrato dado a los a los a los presos por lo tanto lo que se llama no sé qué es aquí considera la corte de justicia un asesinato por un crimen de lesa humanidad lo que sí sé que lo que le pasó a Parrini es un crimen de lesa humanidad y no puede prescribir y lo que no puede prescribir tampoco es que nos enteramos de que factiblemente del compañero Escudero uno de los cuatro desaparecidos de Aegu también aparece sus restos en un batallón y eso no lo podemos olvidar como trabajadores no lo podemos olvidar como población y es parte de esa proclama además tenemos que pensar que eso generó un miedo en la gente que todavía no lo hemos podido sacar nosotros tenemos acoso laboral que ahora se ha puesto de moda porque se llama moving antes era acoso laboral pero ahora como tiene una palabra en inglés es mucho más más fácil de decir moving en el cual las empresas presionan especialmente las tercerizadas como decía Gabriel hace un momento presionan a los trabajadores no les pagan los aportes les pagan menos de lo que tienen que pagarles no son controladas como tienen que ser controladas y eso nos está preocupando demasiado y en Carmelo bien el contacto con el departamento de Colonia concretamente con Carmelo vamos con Verónica Arellano que está allí en el acto que está dando comienzo hola Ricardo si señora si estamos aquí bajo el estado acaba de culminar la banda para entrar en calor estuvo amenizando esta mañana aquí en la plaza primero de mayo en este momento los máquinas de ceremonia los periodistas Luis Guerrero y Alejandra Casablanca están leyendo las adhesiones entre ellas y la primera la del ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta que no está presente en su representación está en su secretario Néstor Luzano aquí en primera fila en el acto se está leyendo un comunicado del ministro Eduardo Brenta encontramos que mientras se farmando y trabicaba la banda familiares de los desaparecidos se han colocado sobre el telón negro que cubre el escenario las fotos de sus carteles y los sujetos con las fotografías de los entretenidos y los aparecidos y bueno en este momento se están invitando a los compañeros de la huelga final del 73 y a los del 73 y del 83 a subir al entrado y compañeros también del maestro de ceremonia de delegados de Cuba en estos momentos entonces están recibiendo aquellos trabajadores que estuvieron en la huelga del 73 como les decíamos en este acto del 1 de marzo de 1900 y en estos momentos están subiendo al escenario y de alguna manera comienza el acto formal de este primer año de los trabajadores gracias Verónica hasta luego Dice el poeta Enrique Morín El abuelo gringo que vino en un barco de velas de fuego con mástiles blancos brújula embrujada mendrugos y andragos el abuelo gringo dijo por lo bajo primero de mayo Bueno me llamo Julio Calcaño actor del medio montevideano ex actuar de la Comunidad Nacional actualmente en el galpón pero que puedo decir del primero de mayo que no se haya dicho ¿verdad? mejor que yo lo único que tengo que decir es que es que la clase obrera el PICNT está más unida y más hermanada y que es para mi gusto un ejemplo en el mundo entero por acá abajo y y por allá arriba que le hace bien al país y creo que le hace bien a los gobiernos de turno y que mejor que este que este primero de mayo para aumentar nuestra conciencia de clase ¿no? para luchar con autonomía y sobre todo con inteligencia con inteligencia sabiendo que tenemos a los enemigos de siempre enfrente acechando así que este primero de mayo me hace sentir mucha esperanza para el futuro de nuestros hijos ¿no? y que mejor festejarlo en este primero de mayo glorioso y termino diciendo permíteme que lo diga eh viva el primero de mayo viva la sociedad uruguaya de actores y viva el PICNT un abrazo para todos sacarlo como una sola bandera como una sola bandera como una sola bandera bien la señora Verónica César en los controles técnicos esta mañana de primero de mayo en las radios públicas volvemos al departamento de Tacuarembó volvemos contigo Jorge Sávedra gracias Ricardo para decirte que estamos ubicados aquí en el club oriental lugar donde se dedica el acto aquí en Tacuarembó ya con la presencia del presidente de la república José Mujica puntualmente había anunciado que 11 y media iba a estar 11 y media llegó aquí a los salones del oriental y de alguna manera ha apurado lo que era eh eh lo que tenía previsto el acto el proyecto por parte de la organización primero la parte musical y luego la parte oratoria ha cambiado esto se va a ejecutar el himno nacional en minutos nada más y va a ser la parte oratoria para posteriormente seguir con eh eh obviamente lo musical lo artístico que está previsto en esta jornada estaba planqueado por el diputado Edgardo Rodríguez el presidente de la república el el dirigente histórico del frente amplio y el departamental Pablo Icamuzo también a su lado y bueno dirigentes del MPP que están acompañándole al presidente de la república así como la presidenta del frente amplio no hay autoridades a nivel departamental ni de la incendencia ni otros de otros sectores políticos solamente hay aquí bueno obviamente representantes de la central obrera a nivel local 32 gremios y también del frente amplio las principales autoridades de TACUANEMPOETE que han acompañado a Mujica así que en minutos se estima que no más de 10 minutos está comenzando el acto oficialmente aquí en TACUANEMPOETE este primero de mayo adelante Ricardo bien gracias Jorge estaremos atentos entonces a varios de los puntos del territorio nacional donde se han comenzado ya con las oratorias centrales de los actos de este día de los trabajadores de los días ¿de quién soy? ¿de quién soy? ¿de quién soy? la gente sueña y quiere ver que mayo venga desbordando desbordando desde su propio corazón por hoy por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio sobre su rabia si es hoy si es nuestro primero de mayo los otros días ¿de quién son? los otros días ¿de quién son? ¿de quién, de quién, de quién los otros días de los otros días ¿quién son? ¿quién son? ¿quién son? ¿quién son? los otros días ¿de quién son? ¿quién es tú? La Conexión Directa La Conexión Directa Pedimos a continuación que nos acompañe aquí para brindarnos un mensaje a la compañera Mercis Rodríguez del Sindicato de la Central de Trabajadores de Cuba Aplausos 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 Trabajadoras y trabajadores uruguayos Hermanas y hermanos uruguayos Soy portadora de un mensaje solidario y un saludo fraternal y revolucionario de la Central de Trabajadores de Cuba para las afiliadas y afiliados del PIB-CNT por la realización de este primero de mayo y como reconocimiento a la solidaridad permanente que ustedes con el movimiento sindical cubano que se manifiesta en otras acciones en invitar todos los años a una delegación de la Central de Trabajadores de Cuba a esta importante celebración Realmente para nosotros es un alto honor compartir esta significativa fecha Este primero de mayo tiene un gran significado para todo el mundo a partir de la situación de la crisis múltiple internacional y sus reivindicaciones originada en los grandes centros del poder económico mundial principalmente en los Estados Unidos que trae como consecuencia principal el desempleo creciente que representa una amenaza depauperante contra los trabajadores del mundo incrementándose a partir de las políticas de reajuste económico Este fenómeno que va en aumento creciente unido al deterioro del cambio climático permite que el impacto de la crisis sea mayor en los sectores más desprotegidos Nos encontramos en un escenario excepcional e histórico en América Latina que no teníamos ni podíamos imaginar hace 20 años atrás en una América Latina con diversos procesos políticos progresistas que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo de desarrollo económico social mundial de los 90 en países como Nicaragua Ecuador Venezuela Brasil Argentina Uruguay y Bolivia entre otros lo que significa que Cuba ya no está sola un concepto en el que un dirigente sindical metalúrgico llegó al poder en Brasil y sacó a millones de brasileños de la pobreza un indígena y promotor de movimientos sociales que también fue electo presidente en Bolivia un Bolívar que renació en Venezuela a través de la figura de Hugo Chávez que materializó que materializó múltiples misiones sociales y que devolvió la esperanza a millones de venezolanos y latinoamericanos Chávez desapareció físicamente pero renace y se multiplica en todas partes con un legado asumido por la dirección política de ese hermano pueblo este escenario diferente se produce entre otros factores por la resistencia la valentía y la sabiduría de fuerzas revolucionarias y de izquierda cuya base ha sido los trabajadores y los pueblos en general en su lucha contra el neoliberalismo neocolonialismo el capitalismo y el imperialismo otro elemento interesante en este nuevo escenario político lo constituye la construcción de una integración alternativa de carácter antiimperialista de nuevo tipo basado en la solidaridad y hermandad este nuevo estilo de integración tiene sus figuras emblemáticas en el ALBA alianza bolivariana para las américas UNASUR unión de naciones de américa del sur y la CELAT comunidad de estados latinoamericanos y del caribe su sentido novedoso está marcado por el hecho de la autenticidad latinoamericana sin mediación de los tradicionales círculos de poder económicos y financieros al servicio del imperialismo teniendo como centro la independencia y soberanía de las naciones proyectos de fuerte impacto social y la eliminación de barreras y asimetrías la integración se convierte en el mecanismo garante de la construcción de ese nuevo escenario capaz de dejar atrás problemas estructurales de la región como la progresa el analfabetismo la insalubridad el desempleo las desigualdades y el daño ambiental la central de trabajadores de Cuba en el año 1939 propició al movimiento obrero cubano un extraordinario avance en la integración del movimiento sindical cubano fruto del legado de José Martí por la unidad y resultado de las luchas líderes obreros como Lázaro Peña Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias esa misma unidad animó al PIC-CNT en torno a un programa y una organización a constituirse en un referente indiscutible de las distintas luchas expresión de clases y corrientes del movimiento sindical uruguayo vengo de un país que se encuentra afectado por más de 50 años por un criminal bloqueo que afecta a todos los sectores de la sociedad la solidaridad internacional de los pueblos del mundo ha acompañado a Cuba en defensa de sus legítimos intereses la constante lucha del pueblo cubano de sus trabajadores por la liberación de los cinco héroes prisioneros en cárceles del imperio muestra una vez más la persistencia de lucha de nuestro país por alcanzar la justicia los trabajadores cubanos nos encontramos enfrascados en la celebración de nuestro 20 congreso de la central de trabajadores de Cuba el cual será un hito para continuar transformando nuestro modelo económico y continuar fortaleciendo el socialismo nos preparamos para celebrar en La Habana el sexto encuentro sindical internacional nuestra América en mayo del 2014 esperamos un evento exitoso para avanzar en nuestros sueños de unidad de los pueblos en la región quiero agradecer el gesto altruista y solidario de los constructores sindicales uruguayos que brindaron su disposición a colaborar con la recuperación de la ciudad de Santiago de Cuba después del paso del devastador huracán Sandy finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales especialmente a las de América Latina a reflexionar a superar obstáculos colocarse a la altura de lo que exige estos tiempos y accionar con mayor fuerza y unidad para garantizar los derechos de los trabajadores hermanos hermanas uruguayos no ha habido escenario de lucha librada por el movimiento sindical cubano y nuestro pueblo que no haya sido acompañada y defendida por el valiente PIT CNT reciban viva reciban reiteradamente en nombre de la CTC y los sindicatos cubanos nuestra más alta estima y reconocimiento por la labor que juegan en las luchas de la clase trabajadora a nivel mundial y de manera particular en América Latina viva la unidad viva la solidaridad viva viva el internacionalismo proletario viva viva el PIT CNT viva viva la central de trabajadores de Cuba viva hasta la victoria siempre venceremos continuamos compañeras compañeros trabajadoras trabajadores como ustedes ven aquí a nuestra derecha hay una silla vacía ella es en homenaje a todos los compañeros detenidos desaparecidos que aún seguimos buscando porque están con nosotros todos vamos a pedir en lo posible compañeros bajar esos lindos carteles para que todo el mundo y la verdad que todo el mundo que vino hoy de mañana pueda ver el estrado como corresponde gracias compañeros hace 30 años los trabajadores organizados desafiaban a la dictadura y realizaban nuevamente el acto celebratorio del primero de mayo meses más tarde la SEP heredera de la Federación de Estudiantes Universitarios montaba la semana de los estudiantes y en noviembre un río de libertad colmaba el obelisco aquel primero de mayo bajo las consignas de trabajo libertad salario y amnistía general e irrestricta 200.000 personas expresaron su rechazo a los usurpadores el movimiento popular se reorganizaba y el aire comenzaba a descontaminarse este año 2013 en un contexto diferente a pesar del auge económico se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres pues esa bonanza económica no se ha transformado en redistribución de la riqueza que en la medida que no cambiemos una matriz productiva que apunte a consolidar una situación de desarrollo real estaremos ligados a los vaivenes del mercado mundial y cuando sus avatares hagan impacto en nuestra economía volverán a pagar los más débiles que en el campo de la vivienda creemos imprescindible que el movimiento popular debata con las fuerzas políticas y la institucionalidad las medidas necesarias para generar herramientas que nos permitan profundizar y consolidar una política de vivienda que tienda a respaldar a los más débiles para ello convocamos para la última semana de junio a un debate nacional por la vivienda que apunte a una política de vivienda a largo plazo que prefigure una política de Estado en el tema por una mejor y más justa distribución de la riqueza por una matriz productiva que prefigure un desarrollo real hacia una sociedad sin explotados ni explotadores feliz primero de mayo salud trabajadores dirección nacional de FUCPAN un saludo muy especial también en el día de los trabajadores de la asociación de madres y familiares de detenidos desaparecidos en este primero de mayo también para todos los trabajadores y trabajadoras un muy feliz día de parte de la asociación de meretrices profesionales del uruguay adelante compañeros y compañeras viva la unidad viva el primero de mayo comité ejecutivo del partido comunista del uruguay vamos a llamar ahora a la compañera Beatriz Beatriz Fajian trabajadora de los funcionarios de la salud pública de COFE coordinadora del PIT-CNT responsable del departamento de género equidad y diversidad sexual buenos días compañeras y compañeros es un honor una vez más estar en este primero de mayo y poder estar en este lugar siendo orador aunque es un lugar muy difícil porque acá se da un examen dentro de un rato todo el mundo va a juzgar lo que dijimos si estuvo bien si estuvo mal si apoyó al gobierno si no apoyó al gobierno qué quiere qué no quiere pero bueno eso es la vida digo que las cosas se digan y que después cada uno opine lo que quiera eso es lo que nos da la libertad y nos da la democracia ha habido muchas polémicas muchas cosas que salieron en la prensa que íbamos a hablar qué misterios teníamos para decir y bueno yo no tengo ningún misterio lo mismo que digo todos los días lo voy a decir hoy no voy a poder abarcar todos los temas que los compañeros me trajeron porque me trajeron docenas de cosas para que yo dijera en el primero de mayo como se la llevaron los demás compañeros en el secretariado discutimos montones de cosas para hablar el primero de mayo pero primero que nada quiero hacer un saludo a quienes fundaron la central de trabajadores el PICNT mejor dicho la CNT a los compañeros de siempre que hoy están acá agradecerles porque gracias a ellos hoy tenemos este movimiento sindical agradecerle a los compañeros que en el 83 hicieron posible la organización de un primero de mayo ese primero de mayo me tocó estar del lado de ustedes nos ve pero fue glorioso qué alegría que sentí ese primero de mayo capaz que más fuerza que la que tengo hoy de todas las cosas que me trajeron para que yo leyera o para que hablar o para que dijera ahora sentada mientras escuchaba a los cantantes me acerca un volante el departamento de jóvenes y lo quiero leer porque creo que los jóvenes son el futuro del país y muchas veces no los escuchamos porque son jóvenes no los atendemos porque creemos que nosotros sabemos más y dice así ser joven no es delito el trabajo es el único lugar en donde se nos plantean dificultades particulares por el simple hecho de ser jóvenes los grandes medios de comunicación y la derecha están haciendo una campaña que intenta ponernos en el papel de culpable de todos los males diciendo que los problemas de seguridad son nuestra responsabilidad mostrando un panorama en el que los jóvenes uruguayos no somos aquellos que pese a sus problemas todos los días trabajamos y estudiamos y nos hacemos cargo de buscar respuestas colectivas a los problemas de la sociedad es así como jóvenes trabajadores nos propusimos formar una brigada de trabajo solidario que ayuda a los vecinos que más lo necesitan en la construcción y reparación de casas además estamos convencidos de que la construcción de la sociedad más justa es tarea de todos y es por eso que resolvimos participar en la refacción de diferentes centros educativos junto con varias brigadas de jóvenes comprometidos con la comunidad otro de los proyectos solidarios de nuestra central ha emprendido es el del programa de apoyo de ingreso en el marco del convenio con el INLINAU a través de este espacio darles una oportunidad de trabajo a los gurises que por distintas circunstancias cometieron algún delito los trabajadores estamos convencidos que el camino planteado por la derecha que solo propone represión y cárcel no dio ni da lugar ni da buenos resultados por eso buscamos iniciativas que resueltan los problemas sociales buscando siempre integrar a quienes nunca tuvieron una oportunidad en vez de ailarlo los resultados contundentes de 150 gurises que se convirtieron en trabajadores ninguno ha vuelto a decidir aunque no salga en ningún medio de prensa ni un solo voto uruguayo ni un solo voto uruguayo puede votar la baja de la imputabilidad ni uno solo compañeros la sociedad la construimos los hombres y las mujeres desde nuestros hogares desde nuestros lugares de vida y bueno las mujeres tenemos muchas más dificultades que los hombres bueno yo por supuesto como ustedes imaginarán las compañeras del departamento están todas sentadistas allí a ver si digo todo lo que me dijeron voy a hacer lo posible y lo voy a hacer lo posible y lo voy a decir porque estoy convencida ¿no? porque cuando no estoy convencida no voy a convencer a nadie ni voy a decir lo que no vale la pena no retroceder ni un paso ante los logros alcanzados si bien el proceso parlamentario culminó con una ley que no satisface las demandas del amplio frente social de organizaciones sociales que impulsaron la legalización del aborto de todas maneras se reconoce como un logro en Uruguay sea el primer país en la región que desde diciembre del 2012 implementan el sistema integrado de salud servicios de aborto seguro esta es una respuesta imperiosa imprescindible necesaria ante el requerimiento de la demanda social frente a una práctica sanitaria que transcurrió históricamente por la clandestinidad poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida a las mujeres de nuestro país hay mucho más escrito pero yo quiero decir dos cosas que creo que son imprescindibles y que todos las van a entender hay muchos que dicen si a la vida ahora se va a plebiscitar si las mujeres tenemos derecho o no a hacer el aborto que atrevimiento que atrevimiento tan grande preguntarnos plebiscitar que vamos a hacer con nuestro cuerpo que es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo es cosa nuestra nosotros lo definimos y nosotros lo resolvemos ahora todas las iglesias plantean no al aborto todos los que se hacen los los buenitos no al aborto a ver compañeros ninguna mujer que quiera hacer un aborto si una mujer se tiene que hacer un aborto es porque no tiene otra oportunidad porque no puede o porque va a traer un hijo al mundo quien sabe con qué resultados entonces nadie puede juzgar lo que el otro hace pero si le debe dar seguridad con las leyes para que no se mueran infestadas como sucede miles y miles de mujeres murieron infestadas porque no había quien la respaldaba y los servicios de salud no la atendían como yo no soy piquito de oro voy a tratar de ser lo más corta posible para no aburrirlos porque es horrible estar ahí pedimos que el parlamento apoye y vote lo antes posible la ley maternal y que pasemos de las 13 semanas a las 14 semanas y que las mujeres que trabajan en la actividad privada tengan el mismo derecho que tenemos las mujeres públicas eso nos acerca un poquito a las recomendaciones de la OIT no es lo ideal lo ideal sería que la mujer tuviera derecho a todo un año de la atención de su hijo pero estamos muy lejos de eso pero ya vayan los parlamentarios y los futuros parlamentarios pensando que hay que dar un avance con esto pero hay que pensar en más y que ir a más porque los hijos se crían con la madre al lado están más fortalecidos que los que se crían en cualquier mano o que se dejan con los hermanitos por eso también es imperioso que la ley de cuidados salga rápidamente así que el ministro Lesker que se ponga y que lo quiero muchísimo a Daniel a trabajar con eso y que salga rápidamente ¿por qué? porque no puede ser que haya muchas mujeres que no pueden acceder al campo del trabajo porque tienen sus ancianos enfermos cuidando los tienen que cuidar no los pueden dejar tirados y solos porque tienen niños que no tienen donde dejarlos o porque el trabajo que pueden conseguir significa cambiar el dinero y eso no sirve por eso la ley de cuidados tiene que ser ahora ahora a ver que el ministro de economía saque plata es el adiós eso es lo que precisamos y lo quiero muchísimo al ministro de economía y por supuesto que tengo claro que ningún gobierno viene con este con la bolsa de papá noel no no viene vacía hay que llenarla por eso este país ha tenido muchas mejoras muchas mejoras como la de los compañeros rurales que se ha adelantado un 100% y eso es muy bueno y muy positivo pero hoy estamos pagando la consecuencia de otras épocas hay muchos lugares del interior del país se acuerdan de aquella época de la desnutrición y que los niños comían pasto bueno esos niños hoy son discapacitados intelectuales y quizás por dos o tres generaciones eso siga pasando por eso hay que cambiar la sociedad y bueno los ricos no se van a terminar nunca porque los pobres tampoco entonces nosotros tenemos que pelear porque cada uno de los trabajadores tenga una vida mejor porque cada uno de los uruguayos tenga una vida mejor para eso le voy a decir a los señores patrones de las estancias y de los establecimientos agrícolas que le den las mínimas condiciones a esos trabajadores en este en estos últimos en este último mes recorrí el país visitando las trabajadoras rurales porque este es el trabajo que tiene el departamento para este año y saben lo que encontré que las mujeres y los hombres rurales tienen las peores condiciones pero las mujeres las sentimos mucho más y por qué porque no tenemos un baño las mujeres rurales no tienen un baño para ir los hombres tampoco y saben cuál es la respuesta de los patrones no las necesitamos para que abonen el campo para que haya mejor producción esa es la respuesta a los patrones a ver el gobierno tendría que decirles ustedes tienen que poner baños químicos porque si estamos hablando de una mejor sociedad ¿dónde se higieniza esa gente después que hace sus necesidades? si no tiene un baño eso tiene que ser ahora no puede esperar mañana tiene que haber en todos los campos baños químicos para que los compañeros asistan y cuando se tiene que ir corriendo la cosecha que se corran los baños que no la hagan difícil porque nosotros trabajadores somos trabajadores pero no animales entonces tiene que pensar en que hay que cambiar las realidades que se viven por supuesto que hay muchas cosas que quedarían por decir pero antes de que el cifre me tire el pantalón para decirme que se me terminó el tiempo este quiero hablar un tema que no lo puedo eludir porque soy trabajadora de la salud y bueno nosotros los trabajadores de la salud necesitamos que el sistema integrado de salud vaya en aumento que se mejore que se logre lo que necesitamos y muchos dirán como me lo han dicho pero el gobierno ha invertido lo que no ha invertido en otra cosa en salud si y eso se reconoce porque es así hace 10 años atrás en un hospital público si querías algodón tráetelo si querías alcohol tráetelo y si querías una jeringa para pinchar a un paciente comprale y tráela porque si no tenés con que dar eso hacíamos los trabajadores públicos tan cuestionados porque no hacemos nada y tenemos mucho feriado pero sin embargo muchas veces ponemos de nuestro bolsillo para las cosas que no hay en los hospitales no ahora pero si lo hicimos antes y eso se tiene que terminar definitivamente pero como se tiene que terminar con seriedad y la seriedad es que el gobierno diga se terminó el lucro en la salud pero se terminó definitivamente absolutamente tiene que haber un tope para los salarios médicos y ustedes discúlpenme pero no pueden seguir ganando lo que ganan muchas veces mucho más que lo del presidente de la república y que todos los senadores juntos y saben por qué porque lucran con la salud y muchos son mis amigos yo me llevo muy bien y no tengo ningún problema con ello y les digo lo que pienso pero el pueblo es el que tiene que decir basta no puede ser que haya gente que se lleve toda esa plata 500, 600 un millón de pesos por mes y nosotros los trabajadores los que compramos la jeringa ganemos 15 15 mil pesos y como 15 mil pesos no abastecen ninguna familia tenemos dos trabajos y hay compañeros que tienen tres trabajos porque tienen varios hijos entonces es hora que esas cosas se cambien y que se digan porque lo que pasa que siempre cuidamos tanto de no decir algo para no ofender al otro que no somos realistas que no decimos la verdad y la verdad se debe decir y es esta todos los uruguayos tenemos que levantarnos para defender la salud para no perderlos avances que hemos tenido y para lograr muchos más eso es lo que necesitamos por eso los trabajadores de la salud pública y privada juntos ya comenzamos a reunirnos y vamos a hacer un llamado en defensa de la salud del país y eso se va a hacer en el próximo mes de junio cuando nos juntemos nuevamente los sindicatos no los voy a aburrir más porque como mis compañeros hablan más lindo y lo llaman piquito de oro los voy a dejar a ellos agradecerles a todos por haberme escuchado agradecer sobre todo al compañero Castillo que está ahí que lo extrañamos que hace falta y voy a decir una cosa no soy alcahueta Castillo pero la verdad que desde que él se fue se nota la falta de eso que tenía Castillo que era tratar de limar las asperezas para que discutiéramos un poco más últimamente estamos discutiendo muy poco y eso es lo que nos hace falta discusión sana de frente y limpia arriba los trabajadores de este país bien compañeros un mensaje muy especial que ha recibido recién el coordinador del secretario ejecutivo del PICNT compañero Fernando Pereira del presidente de la república José Mujica que se encuentra en el interior del país está participando del acto de los trabajadores en Tacuarembó y quiere enviar un saludo muy especial y fraterno a todos los trabajadores de este país desde el interior del país así que un saludo grande también al presidente de la república que se acaba de comunicar como decimos con el compañero Fernando Pereira compañero compañero les vamos a pedir que miren por un instante los que están aquí hacia su izquierda ese cartel que está allí arriba estaba el primero de mayo del año 83 y también iba adelante en la marcha de los estudiantes cuando fuimos todos en la semana de los estudiantes hacia el Francini obreros y estudiantes unidos y adelante PICNT movimiento estudiantil aquí se respira lucha FEU ACEP el abrazo a las trabajadoras y los trabajadores del país comité ejecutivo del partido socialista Yerú Pardiña secretario general un saludo fraterno de los funcionarios de las instituciones públicas no estatales la federación FIPUNE se encuentran entre nosotros compañeros brigadistas de FUSBAN están repartiendo un material que convoca por una moneda de pago acorde a los ingresos de los trabajadores a cambiar el ajuste de la UR tenemos una propuesta apóyenos con su firma FUSBAN un saludo en este primero de mayo feliz día de los trabajadores sistema de responsabilidad penal adolescente SIRPA viva el primero de mayo arriba a los que luchan por la libertad y el socialismo partido por la victoria del pueblo feliz día de los trabajadores Miguel Otegui griego representante nacional por Paysandú un saludo fraterno y solidario a todos los trabajadores en su día de la asociación de la prensa uruguaya un saludo del consejo político nacional de asamblea uruguaya a todos los trabajadores y las trabajadoras el saludo de todos los trabajadores de CX30 radio nacional el saludo de todos los trabajadores y trabajadoras de la 1410 AM libre centro uruguayo de Madrid conmemora el día internacional de los trabajadores con un acto esperemos que similar a este allí en Madrid compañeros y compañeras vamos a convocar ahora seguimos seguimos que faltan algunos la lucha nos une nada nos separa coordinación del encuentro sindical nuestra América Oscar Groba representante nacional movimiento de claveles rojo espacio 609 frente amplio un saludo de la mesa permanente contra la impunidad en este día de los trabajadores movimiento nacional de usuarios de salud pública y privada asociación hijos uruguay memoria verdad y justicia raúl campanela secretario de dirección del partido obrero revolucionario frente amplio por una educación digna y popular para los hijos de los trabajadores unidad solidaridad y lucha centro de estudiantes del ipa saludo del partido socialista Gustavo Bernini secretario sindical Xeru Pardinias secretario general ahora si vamos a continuar con la parte oratoria convocamos al compañero Marcelo Abdala secretario general de la unión nacional de trabajadores del metal y ramas alfines coordinador del secretario ejecutivo del PICNP compañeras y compañeros hace 40 años miles de trabajadores salían en el día internacional de lucha de la clase obrera internacional mientras preparaban una gesta heroica la gesta de poner el pellejo detrás de las palabras defendiendo la democracia con la huelga general hace 30 años un primero de mayo de 1983 luego de haber lanzado la consigna de ni un minuto de tregua a la dictadura luego de haber bregado en la más oscura clandestinidad y de haber pagado un altísimo precio en presos torturados asesinados desaparecidos y exiliados la clase obrera organizada buscando inclusive las formas de utilizar un mínimo resquicio legal que el fascismo en decadencia dejaba se daba la maña para lanzar la contraofensiva democrática de masas que tiró abajo la dictadura viva la loica clase obrera de nuestro país vivan todos los sectores democráticos que a pesar de sus diferencias lograron unirse por un interés superior tirar abajo la dictadura y en estos momentos desde esa tradición desde ese compromiso clase obrera con visión de conjunto que no pelea la suya sola que no se comió la pastilla de Fido Dido hace la tuya y los demás que se manejen habla al conjunto de la nación en una perspectiva que hace el esfuerzo que extiende la mano al conjunto de la nación en los aspectos centrales de los desafíos programáticos de nuestro país en un mundo conmovido por la crisis y en una América Latina que enfrenta como dijo nuestra compañera de la CTC de Cuba una peculiar hora de transformaciones porque no hay más perro que el chocolate toda nuestra grandeza nuestra generosidad nuestra amplitud extrema para que nuestro pueblo avance pero en el día de hoy miles y miles de trabajadores de Europa y de Estados Unidos se levantan miles de trabajadores de los continentes más desposeídos como nuestra América Latina pero más aún como África dicen que nuestra lucha es en la perspectiva grande generosa humana de generar las condiciones para una sociedad sin explotados ni explotadores donde el hombre no sea el lobo del hombre y podamos gozar como dice la internacional de la capacidad humana de la riqueza de las fuerzas productivas socialmente distribuidas para bien de la humanidad sin duda que analizamos las condiciones concretas y cuánto hemos avanzado en estos años comparando con aquella situación en donde los sindicatos debían existir en la clandestinidad en donde por hablar con un compañero iban presos nuestros hermanos que decir de nuestra alegría de nuestro orgullo de esa nueva fuerza de ese nuevo viento expresado también en este acto hasta con la parte artística que nos llenó de alegría hasta este cambio de hacerlo en la mañana cuya participación la de ustedes demuestran que venimos bien todo lo que hemos avanzado significado en el consejo de salario las libertades sindicales el desarrollo del diálogo y la negociación colectiva y en el hecho para festejar de que las trabajadoras domésticas tienen convenio colectivo y que los olvidados de siempre el proletariado rural ayer festejó su feriado pago como corresponde a un proceso de avanzar en democracia obviamente como todo ser humano fraterno solidario con cabeza transformadora sin ninguna subestimación de todo lo que hemos avanzado sostenemos la mirada en lo que nos falta por hacer y sostenemos el compromiso de empujar de poner el hombro de luchar por todo lo que nos falta por hacer por esa razón este primero de mayo viene presidido por la consigna abierta al debate del conjunto de la nación de que hay que generar las condiciones hay que alumbrar las posibilidades de abrir una nueva etapa de cambios de cara a nuestro pueblo por todo lo que hemos avanzado y por lo que nos falta que decir más de 600.000 trabajadores que todavía ganan menos de 10.000 pesos que decir con respecto a ese sueño una sociedad más democrática más justa donde la libertad sea más concreta en el ejercicio de la vida de la gente cuánto nos falta en ese horizonte transformador de la pública felicidad que quería Artigas por todo eso que nos falta es que tenemos dos grandes énfasis estratégicos una nueva etapa de cambios no significa decir que lo hecho hasta ahora está mal pero decir sí que podemos más que los uruguayos tenemos las capacidades para hacerlo una nueva etapa de cambios significa generar las condiciones entonces para un salto en calidad si hemos venido creciendo desde el punto de vista cuantitativo como generamos las condiciones para acelerar un salto cualitativo a todo nivel en la vida de la nación sin prisa pero sin pausa sin voluntarismo pero con firmeza esa firmeza que tenemos los laburantes cuando estamos generando nuevas realidades nuevas riquezas nuevos valores todos los santos días en que laboramos por esa razón nuestras dos prioridades es ayudar a generar las condiciones para una serie de realizaciones programáticas de aplicación inmediata que sean además fase de tránsito hacia un hacia una etapa nueva de cambios en la vida nacional y además de esas nuevas realidades de esas conquistas de aplicación inmediata esas realizaciones programáticas que construyamos las condiciones de profundas convergencias de múltiples alianzas en lo que hemos llamado la concertación para el desarrollo productivo y social en donde los trabajadores el mundo de la cultura el mundo de la universidad obreros y estudiantes unidos y adelante y los sectores pequeños medios laboriosos del mundo agropecuario del pequeño comercio y la pequeña industria cuyos intereses concretos van en dirección de una estrategia de desarrollo puedan confluir con el movimiento obrero a los efectos de pensar el desarrollo integral del país para algunas décadas adelante pero cuya construcción empieza ahora con las realizaciones programáticas que dijimos al principio por esa razón nuestra central ha convocado a esta nueva etapa de cambios que desde nuestra perspectiva modesta pero convencida consiste en generar transformaciones en tres grandes ejes de estrategia nacional el primero de ellos pasa necesariamente por cambiar por enriquecer por transformar el piso sobre el que edificamos el conjunto de las relaciones sociales y laborales en nuestro país nos referimos a la estructura productiva ¿por qué razón? porque obviamente cualquier país sería torpe si no utilizara las ventajas de momento de altos precios internacionales de las materias primas para su desarrollo en el llamado sector primario y cualquier país sería torpe si no utilizara la posibilidad de ofrecer servicios de alta calidad que aprovechen su logística su conocimiento este planteo de nuestra central no es contra el desarrollo que espontáneamente el mercado y la inteligencia de los uruguayos han venido llevando adelante pero la verdad lo decimos con la mano en el corazón y con la cabeza una década muy 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 larga como fue la década de los 90 que fue tan larga que duró 15 años desde el punto de vista de la periodización política e histórica llevó a nuestro país a un exceso de desindustrialización cientos de miles de trabajadores expulsados del trabajo condenados al asentamiento condenados a la desocupación como no tener ahora problemas de seguridad cuando desintegraron la forma de socialización de la sociedad uruguaya como el movimiento obrero opuesto a la baja de la edad imputabilidad no va a ofrecer en esta circunstancia su corazón y su mano solidaria para que los gurises menores infractores entren al lugar de trabajo y reciban educación disciplina y el vestuario de la fábrica que es un abrazo solidario de la clase obrera para sacar el país adelante pero hay que cargar las tintas tal vez no como única cosa para superar ese exceso de desindustrialización en una serie de políticas concretas debemos discutir entre las fuerzas del cambio debemos discutir con toda la sociedad por ejemplo como aplicar un sistema de compras públicas para que la demanda del Estado se asocie a la generación de redes de proveedores nacionales sobre la base de la calidad porque no pensar que los uniformes que requiere el Estado el Ministerio de Defensa del Interior o en la misma salud no puedan ser fabricados en industria de la vestimenta instalada en el país con correctas condiciones de trabajo ¿cómo no asociar una conquista que reconocemos el camino de tránsito hacia una nueva matriz energética y un papel insolayable de nuestras empresas públicas que son nuestras y por eso la defendimos cuando la querían privatizar de una mayor inversión reflejada en todos los planos en la energía pero también en el proyecto arena a los efectos de que esa mayor inversión se asocie a redes de proveedores nacionales es todavía muy escasa la participación industrial en los molinos eólicos es aún muy escasa la participación industrial en el conjunto de la inversión pública y está clara que hay una situación de un círculo vicioso de la dependencia ¿por qué? porque está claro con respeto al capital transnacional nuestra industria no tiene la experiencia pero si no participa nunca habrá de tener la experiencia y hay que generar las condiciones de una escalera de desarrollo en la cual las compras del Estado podrían ser una ruta muy importante la segunda propuesta de nuestro PICNT tiene que ver con una enorme alegría el 10 de mayo se estará votando un remolcador solicitado por ANCAP en el marco de un acuerdo público público construido en los diques del Estado se trata del Tillororo ya no es una barcaza que es un dispositivo importante pero más atrás desde el punto de vista tecnológico es un remolcador quien hubiera dicho hace algunos años que los trabajadores que en el país se podía producir esto a pesar de todos los problemas reclamamos entonces la urgente aprobación de la ley que dota a los diques del Estado de una gestión industrial y que tiene que ver con la creación de industrias navales del Estado reclamamos concretamente demostrando que se puede que la draga que necesita la administración nacional de puertos se genere en todas las condiciones para que se produzca en el país Uruguay no puede trabajar en la complementación productiva Mercosur avanzando en resolver que una parte de la demanda de Brasil se construya en el país si no avanzamos en la aprobación de industrias navales del Estado y si no estamos dispuestos a dar el ejemplo que cuando el propio Estado necesita algo se construye en el país porque se puede son 500.000 horas hombres un aprendizaje tecnológico y el desarrollo de un nuevo sector industrial obviamente que sobre el piso de esta nueva estructura productiva que en las realizaciones que nosotros decimos son formas de tránsito a una transformación global junto a América Latina o no existimos como país junto a los procesos de transformación y avances de nuestros pueblos en todo el continente en disputa con el imperialismo yanqui con las clases dominantes contra todo lo viejo y enmohecido que nos ha conducido al hambre en el cuadro de una América Latina que apuesta a lo nuevo es posible en nuestro país abrir esa etapa de tránsito con la alegría además que podemos anunciar en el día de hoy el altísimo honor de nuestra central que el día martes 7 a las 19 horas este nuevo contexto de América Latina que nos debe hacer apostar más a la integración nos permite anunciar en el día de hoy que el presidente legítimo que se jodan los yanquis y las clases dominantes de la hermana república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro participará en un acto a las 19 horas en el local de nuestra central a la cual agradecemos a la hermana república bolivariana de Venezuela y para todas las fuerzas sociales y políticas que quieren en un cambio en serio este nuevo piso de estructura productiva es para mejorar la distribución de la riqueza es para expandir los derechos de nuestra gente es para aumentar la participación de los trabajadores y el pueblo en la riqueza nacional por esa razón sostenemos que hay que fortalecer el proceso de cambios inaugurando con el inaugurado sistema nacional integrado de salud que hay que bajar sustancialmente órdenes y tiques que hoy paga nuestro pueblo y llamamos a generar las condiciones de un vastísimo proceso de participación para que la salud sea un derecho y no el lucro de algunas corporaciones el movimiento nacional en defensa de la salud de los uruguayos defendemos la educación pública la inversión edilicia y el salario docente sin duda alguna porque no existe una estrategia de desarrollo sin fortalecer aún más todos los ámbitos del quehacer educativo mucho más integral mucho más politécnico con cabeza general de desarrollo nacional solicitamos que se acelere el trámite de la suba del salario mínimo nacional con el objetivo de erradicar en el país cualquier salario inferior a 10 mil pesos solicitamos el derecho democrático fíjense que paradoja hasta de defensores del libre mercado nos podrían acusar en lo que estamos reivindicando solicitamos el derecho inmediato de los trabajadores a elegir esto es a poder desafiliarnos de la SAFAP porque queremos una seguridad social desconectada del afán de lucro y reclamamos la instalación inmediata del ámbito de negociación que construya soluciones en ese sentido reclamamos acelerar hacer masiva la implementación del plan quinquenal de vivienda en particular el programa de vivienda de nuestra central que permite resolver hoy festejando que este año se van a construir un entorno de dos mil nuevas viviendas a través de vivienda industrializada gestión participativa de rápido plazo de entrega bajo costo y alta calidad para un sector como los trabajadores con capacidad de pago pero sin capacidad de ahorro puede contribuir no solamente a la mejora de la vida de miles zafando del alquiler sino que puede contribuir también como en la propuesta nuestra de los alimentos y una participación social en la regulación del precio de los alimentos puede contribuir como precio testigo para ayudar a la vida de nuestra gente ¿qué es lo que falta? tierra masificación de las políticas y capacidad que la hay en el país para el saneamiento alternativo en el interior que permita construir más y mejores núcleos habitacionales de las trabajadoras obviamente finalizamos estas cosas son posibles si podemos discutir integralmente como financiar las cuestiones como ir a un nuevo modo de acumulación que permita financiar nuestro propio desarrollo en clave de cadenas productivas desarrollo industrial y distribución de la riqueza en algunos medios de prensa se vulgarizó nuestro planteo que reivindicó el PICNT en algún debate con amigos y salía más impuestos es una vulgarización del programa de la central pero lo cierto es que aquí tampoco hay más perro que el chocolate y un sistema tributario que es evolutivo debe avanzar más y de qué forma grabando más consecuentemente a quienes hayan capturado riquezas ganancias extraordinarias para que con la mano solidaria del Estado podamos financiar la transformación estructural de la economía y los derechos de nuestra gente no hay más perro que el chocolate que pague más el que más se ha beneficiado en este horizonte con todos estos desafíos llenos de alegría y de esperanza confianza extrema en la gloriosa unidad de la clase obrera y el pueblo confianza extrema en el programa y confianza extrema en los ámbitos de diálogo convergente establecidos en la concertación para el desarrollo que habrán de contribuir a un cambio global de la sociedad uruguaya ¡Viva el pueblo oriental! ¡En la patria de Artigas! ¡Viva la gloriosa CNT! ¡Hoy PIN-CNT! ¡Viva los trabajadores y el pueblo! ¡Viva la gloriosa CNT! como estamos haciendo con todos, pero hay que prestarle atención a esto porque tienen un trabajo excelente, Movimiento Campesino Paraguayo. Un saludo de los compañeros cooperativistas, trabajadores de Envidrio, presentes también en este acto. Feliz día de las y los trabajadores para que los derechos humanos sean un hecho, colectivo Mujeres de Negro Uruguay. Un saludo del Frente Sindical León Duarte. El Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología saluda a todos los trabajadores y trabajadoras en su día. Un saludo también a la columna Cerro Teja que llegó hace un rato, compañero, como hace 30 años. Un saludo del Día de los Trabajadores del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Adelante, Sexo Feu. El grupo Ser Padres, un derecho no un privilegio, en su lucha por la ley de reproducción humana asistida, saluda a nuestra central obrera en nuestro primero de mayo. Salud, compañeros. Un saludo en el Día de los Trabajadores de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, arquitecta Eneida de León, presidenta, arquitecta Ana Vico Baraldi, secretaria general. Los invitamos a todos, a través del Departamento de Cultura del PIT-CNT, a todos los compañeros y compañeras, al homenaje al violinista Becho. Este homenaje se va a realizar pasado mañana, el viernes 3, a las 18 horas, en nuestra central, en Jackson, entre Charrua y Iguana. La Brigada José Artigas está presente con gente de 5 Barris Unidos, por vivienda digna, arriba a los que luchan, dice la Brigada. Un saludo del Partido Socialista Obrero Español, agrupación Uruguay, Vicente González, secretaria de Organización, Javier Vila, secretario general. Bien, compañeros, estamos casi casi por terminar, como dijimos puntualmente, con un orador que falta. Hace 30 años nosotros estábamos con una bolsita de limones allí abajo, porque nos habían dicho que la cosa podía estar brava con los gases. Y hacia arriba se veían unas cabecitas con casco, que no sé qué estaban buscando. Y por acá estaba todo rodeado. Y acá arriba había un joven, que hoy lo vimos en la tele y no podíamos creer, que está con nosotros otra vez. El aplauso para recibir al compañero Richard Riz. Salud compañeras y compañeros. Salud compañeros trabajadores. Salud los que luchan por salario, por mejores condiciones de vida. Salud a los compañeros del comercio, que hoy están peleando con una multinacional que abrió sus puertas. Salud a los compañeros de Pluna, que aspiran a tener la posibilidad de seguir laburando. Salud a los compañeros del Zunca, que pelean por la vida, contra la impunidad, en las muertes que año a año nos cansan y nos amargan. Me tiemblan las gambas. Me tiemblan las gambas en secha. Porque siempre me toco, años que he hablado el primero de mayo, hablar después de Caruso, el turco en una oratoria extraordinaria, y en el 83 Carlito Pereira que está con nosotros. Haré lo posible, haré lo posible. Hace 30 pirulos, algunos con cabello negro y algunos con más pelo que ahora, 37 sindicatos se atrevieron a desafiar la dictadura. Me es difícil. Junto con un grupo de gente que clandestinamente acompañó, con el Pepe de Lía a la cabeza, viejo querido del alma. Nos reuníamos de noche en el cobijo que nos daba ASU con mi tío Ferreira a la cabeza, otro viejo querido compañero que aún vive y está entre nosotros. En la calle Uruguay, entre Minas y Gaboto, en el de Iglesias se daba las mañas para cobijar otra barra en cual estaba yo presente con ellos. Y después, los compañeros de AEBU. Hablar del 83 y no hablar de AEBU es una falta enorme. No hablar de la gallega Carmen, que nos bancaba con los escritos, en esa vieja máquina Remington, de Arlalo Fernández, del Purreta Antoñaz, de toda esa legión de compañeros que no sé cómo carajo hacían, pero nos daban toda una mano para armar los primeros pliegos para presentar en jefatura para poder hacer la primera asamblea constitutiva. Algunos están acá, porque ese acto lo cerró Juan Pedro Siganda, está Carlito Pereira, Víctor Baleán, el Fico Comensoro, el Purreta Antoñaz, los nombro, porque eran tantos, eran tantos que anónimamente laburaron para ese primero de mayo que fue el quiebre, fue el antes y el después del final de esa dictadura. Pero además, porque hay que empezar a decirlo con más fuerza, porque estamos leyendo algunos libros de algún expresidente y nos cuenta un 83, 84, 85 que nosotros no lo vivimos, están cambiando la historia con la escritura. Pero además, estaban los bachachos de ASEP, de SERPAJ, del FUCBAN, que muchos le metieron a ese acto. pido disculpas si me olvido, estoy tremendamente emocionado. Sacaré lo que tengo de adentro de clase obrera porque es lo único que tuve en mi vida como patrimonio. A partir de ese día, la clase obrera fue la que acumuló en la lucha. Fue la clase obrera la que identificó al pueblo en la pelea contra la dictadura. Es cierto que había acuerdos, negociaciones con los militares de partidos demócratas que buscaban una salida para este pueblo. Pero fuimos nosotros los que encauzamos a partir del 83 la pelea en la calle contra la dictadura. Muchos quedaron en el camino, algunos anónimamente. Este acto de 30 aniversario los tiene que recordar. Esa juventud que éramos nosotros son los mismos jóvenes que hoy que andan en las fábricas y en los comercios y en los trabajos. Son los mismos. Hay que mirarlos a la cara y decir mamarruca compañero. Hay que agarrar la bandera de la unidad, la bandera del sindicalismo y seguir peleando porque la unidad en los sindicatos, en la organización sindical es la única, es la única que salvaguarda los intereses de los trabajadores. Lo demás es conjuntural con nuestra independencia de clase. Menuda responsabilidad. Agradezco enormemente a todos mis compañeros de la mesa representativa y del secretariado que me dan este altísimo honor de poder cerrar este acto. Lo conjuntural, lo ideológico, la propuesta la hizo el turco en forma brillante además. permítanme tener esos recuerdos porque el que olvida la historia me confuso el futuro. Somos clase obrera, somos laburantes, peleamos por los nuestros, mamarruca con los nuestros, con los que luchan, con los que pelean, con los que sufren, con los que pasan mal, con los que ganan diez lucas por mes. Ahí atrás tenemos que estar como trabajador organizado. Jamás podemos olvidarnos de dónde venimos. Venimos de familias laburantes con una idea de sociedad distinta a la que hoy está planteada en el mundo. Treinta pirulos. Agua pasó debajo del puente. Pero yo no puedo dejar de recordar y agradecer y emocionarme con los dirigentes sindicales de la década del noventa. Una década nefasta, pero nefasta para el trabajador, para la familia, para la sociedad. De arranque nos metieron un ajuste fiscal de dieciséis por ciento y después las privatizaciones y el cierre de fábrica y la rebaja de salario y la única salida era la inmigración con el pasaporte. Reculábamos en chancleta y le daban para adelante y le daban para adelante copiando al menemismo. Pero se encontraron con un poder enfrente. Se encontraron con el pueblo uruguayo que dijo no en el plebiscito, no venderán las empresas del Estado al bajo mil precio de la necesidad. Un pueblo que resistió, que peleó, que ser dirigente sindical en el noventa, pucha que era difícil. A todos esos compañeros nuestro gran reconocimiento si hoy estamos acá es porque nos flaquearon, nos claudicaron y nos dejaron de pelear. A veces joden las palabras y nos quieran imponer un nuevo léxico al pan pan y al vino vino. las patronales de los supermercados que hoy abrieron sus puertas fomentan el carnelismo. Son patronales reaccionarias. No hay que ir a comprarle. No es una tribuna de amigos esta. Esta es una tribuna de laburantes. No vamos a llenar los oídos para que todos estén conformes. No. Alguien tiene que estar en desacuerdo con lo que yo digo. Y alguien tiene que dormir mal esta noche con lo que yo digo. Y alguien me tiene que putear en la intimidad. Si no, me estoy equivocando en algo. Porque desde acá no somos intermediarios. Somos parte de la lucha obrera. Y hay supermercados o discos en la calle de Gran que no hay que ir a laburarle. No hay que ir a trabajar. Ahora, cuidado, porque el compañero que fue hoy, cuidado, hay que protegerlo. Porque el miedo existe. Y por ahí el día de mañana el tipo dirá ¿Qué hago yo? que tengo una familia que pucherear. No es él el responsable. Es el capital multinacional del supermercado que se metió para adentro y viene a romper una tradición histórica de los uruguayos. Esta tribuna es para denunciar esto. Es para que este micrófono sea de los que no tienen voz. Este micrófono tiene que ser de los que luchan en silencio y los que mastican bronca. década del 90 cuando quieran termine. Década del 90 que no pasó en vano. No terminó el 31 de diciembre del 99. Dejó sus semillas. Dejó sus vicios. Yo soy de una generación que se crió no viendo nunca a mi viejo. Mi viejo se rajaba a las 6 de la mañana a laburar. Era obrero de transporte. Era guarda de cusa. Hacía doblete porque vivíamos en un garaje en el cerrito de la Vitoria. José Revuelta iba a ser a la UCO para más datos. Hay una generación del 90 que se crió con el padre durmiendo hasta las 11 y con el abuelo desocupado porque la generación del 90 vivimos el embate del neoliberalismo disfrazado fomentado con una mayoría parlamentaria de destruir la sociedad uruguaya. ¿Cuántos matrimonios se rompieron? ¿Cuántos se disolvieron? ¿La desocupación lo que trajo en sus casas? Y eso trae miseria. Trae jodidas cosas en el ambiente. Lo estamos padeciendo ahora. Tenemos un problema los trabajadores sindicalizados y lo tenemos que decir nosotros no que nos vengan de afuera. Tenemos un problema que son los hábitos de trabajo. Tenemos altos índices de falta de ausentismo en algunos lugares 27, 28, 30%. Dame un poco de agua. No voy a poner la etiqueta porque si no mañana soy boleta. Es verdad, es verdad. Si no van a decir que arregle algún conflicto con él. Se ríen, ¿eh? Hay un hecho que es real. Ya no me tiemblan tanto las piernas como hace media hora. Me queda poco. Ya me trata el vino. Nosotros tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos es qué sociedad queremos? no podemos pedir una sociedad con nivel educativo, una sociedad con niveles morales, con ética, con reglas de fuego si nosotros no lo implementamos adentro. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No nos mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprender el oficio, el orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrante, el vago, el lumpen. Eso es el Junta Voto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los ñeri en la cara y decir, mamá ruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No fomentemos el lumperío. No fomentemos lo desclasado. Hay que apoyar a los que luchan por 8.000 y a mil mandos se levantan a laburar en la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. ¿Qué voy a comparar a ese compañero con el que no va los lunes? Está mal. Y hay que decirlo en este micrófono que es nuestro. Estoy por terminar. Mi hermano empata. Estoy terminando. no timbla mal. ¿Cómo seguir construyendo país, sociedad, equidad? ¿Cómo seguir construyendo igualdad, derechos, si tenemos el aprobio, el espaldarazo espantoso que nos da la Suprema Corte de Justicia, no haciendo eco de una resolución internacional de que los milicos que torturados tienen que ir en cana? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país pedimos si tienen impunidad? La misma impunidad que les dieron los gobiernos anteriores. No es junta voto. Esto no es junta voto. Este micrófono es un micrófono comprometido con los que luchan, con los que pelean por verdad y justicia, por las viejas y los viejos. Por las fotos que están abajo. No hay arreglo con nosotros. No hay acuerdo ni consenso. Partimos de acá o no partimos. Ese es el Uruguay que queremos. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los ñeri, como dice el pata Beltrán. Precisamos confiar. Precisamos creer. Precisamos entusiasmarnos, enamorarnos del sindicalismo, de la militancia sindical, de la política. Muchachos, hagan algo porque la gente crea más. De la política. La gente tiene que enamorarse de los proyectos, tomarlos como propios, salir de la modorra, salir de la internet y vernos en la cara. La discusión tiene que ser gestual, de diálogo, de conversa. Nada que me convoquen por los foros. No, no. Convocarme en una reunión. Debemos devolver esas raíces. Es el humanismo. Es la fraternidad. Es darnos un abrazo. Debemos de querernos más. El laburante tiene que quererse más y ser más solidario. Voy a estar mirando. Y ser más solidario. Tiene que ser solidario. No podemos mirar para un costado cuando un pibe requechea de la lata. No podemos mirar para un costado cuando duerme al costado de un contenedor. No podemos mirar para un costado cuando hay pibes que están deshechos por la droga. La droga, un producto rata inmundo traído por el capital. Nos están envenenando a nuestros pibes. Son los pobres los que caen en la puesta base. No comen para esta base los ricos. Tenemos que pelear contra eso. Es un flagelo. Compañeros, mucho queda por hacer. Seguramente voy a terminar y así, puta, me faltó tal cosa tal otra. Arriba los que luchan por salario. Hay 500.000 que están peleando en el Consejo de Salario ahora con sueldo de 12, 13 lucas. Y ya antes el turco lo desarrolló perfectamente. Lo voy a reafirmar. No se puede llegar a un 2015 con gente que gane 12 o 13 lucas. Son las 5 o 6 del 2005. No le cambió la vida a estos 10 años. Hay que mejorar los salarios desde abajo. Hay que mejorar los salarios abajo. Y si no mejoran por la negociación hay que salir a la calle a pelear por salario. Hay que acompañar a los compañeros que luchan. Este es el sindicalismo del escudo de los débiles. Este es el paraguas que protege a los que pelean. Esto no es una acomodación. Esto no es hacer la plancha. Esto es mañana por mañana levantarse y pelear. Y pelear en serio. Y pelear por los desprotegidos. Pelear por los que necesitan. Este es el sindicalismo del escudo de los débiles dicho por mis queridos viejos anarcos de la década del 20. Termino. No se escuchan arriba los que luchan por ahí, ¿no? Es ahora arriba los que luchan. Un abrazo cariñoso para todos. Para Beatriz y para el turco que tuvieron la brillantez de traer a Carriboira cada uno con su estilo lo que nosotros creemos. No le gustaron o no. Ahora, ¿cuántos de nosotros no somos iguales a los tres que hablamos? La mayoría. Por lo tanto no juzguemos. Confiemos en el sindicato. Confiemos en los trabajadores. Confiemos en los que luchan. Acompañemos a los muchachos de Fuesi. Acompañemos a los compañeros de Junca porque están peleando por la vida. No por guita, por la vida. Y acompañemos a los que pelean por salario. este recuerdo no lo olvido nunca más. Viva la unidad del movimiento sindical uruguayo. Viva la unidad internacional. Viva la democracia en los países y la participación. Y arriba a los que luchan, compañeros. Arriba a los que luchan, carajo. Viva el PYNT. Compañeros, estamos por culminar cortita y al pie, como decía Dino en su canción y como hizo Siganda en ese acto hace 30 años que le tocó hablar al final y dijo ¿para qué voy a hablar si ya hablaron todo? Porque había sido larguísimo. Aquí dijimos terminamos a la una para que cada uno vaya a comer el asado o la sopa o lo que tenga. Y terminamos a la una y cinco, compañeros. Excelente organización de este acto. tenemos que destacar dos cositas que nos dijo el turco que se olvidó. Democratización de los medios de difusión. Eso es muy importante. Y también el apoyo del PYNT a los trabajadores de Pluna y su proyecto que venía muy bien y ahora parece que descoló un poquito. Compañeros, muchísimas gracias nuevamente por haber estado otro año más aquí y como decía nuestro hijo cuando tenía cinco años y había baile y no sabíamos qué ponerle el saludo también me dice Richard para Intel de Argentina bien fuerte el aplauso para estos trabajadores y decíamos como decía nuestro hijo y recordando la primera parte de la gente Estamos en las 13 horas